La corriente renovadora crece y avanza. La corriente renovadora realizamos la presentación de nuestra lista a concejales para la próxima compulsa electoral, que encabeza Sergio Estampone. Más de 600 compañeros se hicieron presentes en un clima de festejo y agravía. Diez años de trabajo de la corriente renovadora al servicio de nuestra comunidad se cristalizaron en el acto político más importante ocurrido en nuestra ciudad en los últimos tiempos. El 19 organizamos en la plaza Islas Malvinas el festejo por el Día del Niño. La actividad estuvo coordinada por el pastor Alberto Ruggeri y la pastora Daniela Pedroco, acompañados por feligreses de su iglesia evangélica. La corriente renovadora colaboró en esta actividad, que congregó a más de 500 niños. ¿Sabía usted que la corriente renovadora acompañó y aprobó la ordenanza que impone el nombre de Norberto Lupi a nuestro centro cultural? La pluralidad enriquece los pueblos. Es bueno tener un canal donde poder expresarse. TDC Tu manera de ver las cosas Auspicia este programa Comisiones Baleani Firmat Venado Tuerto y Redespacho San Juan 1219 Firmat Bienvenido, buenas noches, edición de martes, aquí estamos en vivo a través de Televisión Digital Codificada. Esto es TC Noticias, señor Pablo Almena. Buenas noches, Javier Rossi, ¿cómo le va? Contento porque cuando arranca, ya el nombre de septiembre, por más que haga frío o calor, ya me alegra, ¿no? Mes de la primavera, empieza a cambiar la época, la estación del año, así que ya me pone de buen humor. Sí, lo dice justo ahora que se vino el frío de nuevo, esto hubiera estado bien para el fin de semana. Será cuestión de días, no más, el frío ya va a cambiar. Y también, obvio, el plus en gratificación que le causa mi presencia a usted y a toda la región. Ni a hablar, ni a hablar, es verdad, y formalmente a toda la gente. Bueno, nosotros para contarles algunas de las noticias de las que ocurren en la región, en esta hora hay chirolas que vamos a estar compartiendo las noticias. Por ejemplo, Pablo, ¿qué adelantos tenemos? Vamos a estar escuchando el testimonio de Elizabeth Corro, ella es la candidata a Presidenta Comunal de Melincué por la Junta Vecinal Comunal. Ese partido local que gobernó Melincué casi durante 10 años, 4, 3 periodos o 4, no recuerdo bien. Pero, bueno, ella es la que ha quedado ungida como candidata a Presidenta Comunal y vamos a estar escuchando cuáles son los lineamientos de la campaña, cuál es su propuesta electoral, ella tiene experiencia de gobierno y, bueno, hace mucho hincapié, después lo van a escuchar ustedes en esa cuestión. Y también vamos a charlar con Néstor Parnaso, que es uno de los grandes ganadores de las elecciones pasadas, de las internas. En particular, estoy hablando de la localidad de Hugues, él va a ser el candidato, es el candidato del Frente para la Victoria en esa localidad, es ex presidente comunal de ese pueblo y hoy va a estar aquí en el piso, ya está acá acompañándonos, pero vamos a estar charlando sobre cuáles son sus expectativas, en este caso va a tener que convertir con la lista encabezada por Mario Viola, por el Frente Policista Cívico y Social y vamos a hablar un poco de la actualidad de Hugues, del presente y del futuro y a lo mejor un poquito también del pasado porque él fue presidente comunal durante mucho tiempo. Y una novedad y una perlita, Javier Rossi, hay un que tiene que ver con el festejo de los 90 años de la localidad de Chovet. En exclusiva, hoy te voy a contar cuál va a ser el grupo de primera línea de nivel nacional que va a venir al festejo de los 90, digamos, de la primavera, pero un poco va a ser el cierre de estos festejos de los 90 años de la localidad de Chovet. Bueno, había varios de primer nivel a la hora de elegir. ¿Se hizo la compulsa popular? Se hizo una consulta en la escuela secundaria, que es muy creativo, y finalmente salió elegido un grupo que se van a caer de espalda así, como con loritos. En la secundaria, así que, bueno, a ver qué piensan los pobres. Sí, porque si hubiera llegado a la primaria hubieran venido los Teletubbies, o hubieran tenido que ver Tito y Pelusa, o Violeta, entonces era importante preguntar en la escuela secundaria. Bueno, en la ciudad de Firmate estaremos desarrollando lo que tiene que ver con la presencia de Marcos Descajadillo, con él hablamos de, bueno, todo lo que ha pasado en la ciudad de Rosario a partir de la tragedia, y cómo ha respondido el trabajo desde el área, y cuáles van a ser los próximos pasos. Se aprovechó la entrevista para preguntarle, bueno, Toñoli, la presencia en su momento de Descajadillo en ese área, bueno, una respuesta que va a tener seguramente para dar el ex hombre de seguridad de la provincia. También estaremos haciendo referencia a la salud, porque estará Marta Vilar hoy con su micro, y estaremos poniendo en el aire la palabra de Miguel Ángel Capielo, que es el Ministro de Salud de la provincia de Santa Fe, hablando de la actualidad de la provincia en lo que hace al tema salud. Y estaremos referenciando, de los 125 años de Firmate, muchísimas cosas tenemos, dijimos a lo largo de la semana lo vamos a estar entregando, hoy el Pericón, en dos partes, así que atención a toda la gente, porque 100 parejas estuvieron presentes, con lo cual hablamos de 200 personas que estuvieron bailando, se van a ver seguramente en el día de hoy en TDC. Y vamos a tener lo que fue la apertura de la muestra de Ariel Bertolotti, en la Casa de la Osacuña, muestra que continúa, vamos a tener en el día de hoy las imágenes, y algún temita para regalar, y noticias, atención, porque hay novedades en el básquetbol, que usted la va a querer saber, se viene el torneo federal, se viene el argentino, se viene Firmat, y hoy vamos a estar contándole algunas noticias que pudimos averiguar y tal vez podamos contar, la vamos de hecho a tirar al aire, pero pueden llegar a sorprender, porque no, vamos a jugar un poquitito con esto. Esto y otras cosas, quiero decirles que ya está conformada la vecinal del barrio La Hermosa, así que vamos a dar los nombres, y ya fue aprobada esa vecinal. ¿Y cómo se resolvió la elección? ¿Fue pacífica o conflictiva? ¿Usted quiere saberlo? Quédese en el programa. Yo tenía el dato que era bastante heterogéneo y bastante discutido. Ya está armado el tema, así que va a haber... Y le voy a contar sobre qué localidad del sur de Santa Fe va a salir mañana una nota en Rosario 12. Bueno, ¿vamos a arrancar el programa? Sí, vamos a Melincué, vamos a escuchar a la exsecretaria de la Comuna durante toda la gestión de Oscar Pernigotti, que hoy compite con Pernigotti, más los otros candidatos, Rébora por el Frente para la Victoria, Cornero por el Frente Progresista Cívico y Social, Marcelo Bonino por el Frente para el Cambio, y ella es Elizabeth Horro, es la candidata a la Junta Vecinal. Vamos a escuchar de qué va la campaña, cuáles son las propuestas que ella tiene, y cuál es la lectura que ella tiene de su propia gestión terminada hace apenas dos años. Bueno, nosotros tenemos muy buena respuesta del vecino, de hecho, durante todos estos dos años estuvimos trabajando, siempre estuvimos en la calle, acompañando a la gente, escuchando a la gente, y eso le da un plus a toda esta cuestión política de ahora. Es una política diferente la que hacemos nosotros, porque no dependemos de ningún partido, no dependemos de ningún diputado nacional, que no sé mucho qué sentido tiene ahora la dependencia de un diputado nacional, con una comuna como la de Melincuey, la verdad que no sé, no entiendo mucho esa política, esa macropolítica. Pero en lo local siempre estuvimos acompañando a la gente, siempre trabajando por la gente y con proyectos. Nosotros planteamos proyectos, no promesas, no prometemos, porque prometer es bastante complicado, sobre todo en este momento del pueblo, porque no tenemos a ciencia cierta conocimiento, ninguno de los políticos o de los grupos políticos que nos estamos presentando en esta contienda, no tenemos conocimiento de la situación real de la comuna. ¿Por qué? ¿Qué falta? Y falta información, siempre hemos discutido y siempre hemos peleado por la información. Falta información, los balances que salen son alternados, no son consecutivos, quedan cosas colgadas, no queda claro un montón de cosas. Entonces no sabemos en qué situación nos vamos a encontrar, tenemos muy malos comentarios en cuanto a los proveedores de la comuna. Entonces uno es incierta la situación, por eso que prometer es un poco complicado, porque vos vas a prometer hacer una obra o algo y después no lo podés cumplir y la gente ya está cansada de promesas. Lo que nosotros hacemos sí es tomar un compromiso, que siempre lo hemos tomado hace 10 años que la gente nos conoce, un compromiso fuerte de trabajo. Y si bien todos los grupos políticos apuntamos a lo mismo, a mejorar la situación de vida de la gente, a que tengan viviendas, a que haya mejores servicios, a que haya buena salud, buena educación, pero bueno, de eso nos ocupamos todos y es obvio que uno pretende eso. Nosotros vamos un poco más allá. Apuntamos a trabajar por la producción, por las fuentes de trabajo, porque de eso nadie se ocupa. Y como propuesta clara tenemos, a diferencia de los demás, es bajar la tasa rural, porque acá la tasa rural se levantó a un nivel bastante elevado en cuanto a territorio que no es excelente en producción, no es extremadamente productivo. Entonces pusieron un valor de tasa real que nos parece injusto, sí, nos parece injusto. Entonces, trabajar por eso. Y trabajar en función de las fuentes de trabajo. Este es el primer tramo de la conversación. El lineamiento general es eso, es marcar las fallas en la actual gestión, marcar las virtudes que tuvieron su forma de trabajar y la forma en que hoy por hoy están militando ellos durante la campaña. Pero vamos a escuchar de qué forma Elizabeth continuaba con su relato. No es fácil, pero sí, si uno se pone a trabajar con la gente. Si lo querés hacer solo no es fácil, porque nadie tiene una disponibilidad tan importante como para instalar una fuente de trabajo que pueda abastecer la necesidad de 50 personas. Eso se hizo en su momento con el casino. Lamentablemente para Melincué no teníamos nosotros la capacitación suficiente, a pesar de que hicimos cursos de capacitación, pero hay mucha gente trabajando que no es de Melincué, que es de afuera. Y está bueno también eso. Y está bueno que esa gente se pueda venir a vivir a Melincué también, como para aumentar un poco la cantidad de gente. Pero nosotros la idea es trabajar con la gente, por la gente y para fomentar las fuentes de trabajo. Eso se hace con entrega de microemprendimientos, eso se hace con vinculación de los microemprendimientos que en su momento ya hemos entregado. Hay posibilidades de armar cadena de producción. Hay posibilidades que desde la comuna establecer fuentes de trabajo que no son tradicionales y que a la vez podemos llegar a abastecer ciertas necesidades del pueblo o de la misma comuna, producir para otras comunas. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. Y con la capacitación que tiene la gente del pueblo. Aquí la gente del pueblo tiene un nivel secundario o tiene ganas de trabajar o tiene conocimientos de albañilería y de todo eso. A eso es donde tenemos que apuntar. Y ahí nosotros tenemos proyectos claros con respecto a eso. Y sabemos a dónde queremos llegar. Y hasta la gente que se puede llegar a incluir en esos proyectos. Y en eso vamos trabajando. Hay una cantidad de máquinas de coser que hemos dado en su momento como microemprendimientos. Si los encadenamos y armamos una buena cooperativa, podemos llegar a ser una fuente de trabajo importante, como tienen otras localidades, apuntando a una producción no tradicional, donde la gente no está tan metida en esos proyectos. Entonces, qué sé yo, por ejemplo, hacer ropa de trabajo. Que eso es viable, es factible, no necesitas mucha capacitación para hacerlo y hay muchas posibilidades de hacerlo. Si la comuna apoya, aporta. Entonces, trabajando desde ese punto de vista, esa es la propuesta que nos diferencia a nosotros de los otros grupos políticos. Recordemos, Melincué es una de las localidades que tiene mayor diversidad de propuestas a la hora de los comicios. Y tuvo la particularidad que, digamos, aún teniendo candidatos que son muy afinos, que forman parte de los mismos partidos políticos, hubo una decisión del Frente Progresista de evitar las internas. Hablo del caso en concreto de Cornero y Bonino, que son los dos de Melincué. Y cada uno terminó yendo por líneas separadas. Lo cual, si bien evita el desgaste de la interna, también complica las posibilidades electorales. O por lo menos le agrega una dificultad extra a la cuestión, estimado Javier Rossi. Bueno, va a estar atractivo, seguramente, la elección en Melincué. Nosotros pasamos a la ciudad de Firmat. Estuvo Marcos Escajadillo, Escajadillo, eso quería decir, presente en el marco de lo que fue la apertura del centro de salud y varias actividades que en relación a la visita del gobernador se hicieron en la ciudad. Con él estuvimos y hablamos de, bueno, obviamente su participación, porque la provincia lo ha dicho así, en lo que fue la tragedia de Rosario, va a ser referencia y destacar, obviamente, el trabajo que se hizo, no solamente, obviamente, desde el gobierno de la provincia, sino el trabajo en coordinación con el gobierno nacional. Y mientras escuchamos Escajadillo, que va a hablar de eso, y también de su participación en el gobierno provincial, porque previamente están en protección civil, estaban en el ámbito de seguridad de la provincia, digo, su relación con Toñoli. Esas dos cosas y las imágenes que vamos a observar tienen que ver con la visita al gobernador Bonfatti al cuartel de Bomberos Voluntarios. Primero, el agradecimiento y el reconocimiento a todas las personas que, desde distintos lugares de la provincia, Bomberos Voluntarios, y todo el voluntariado estuvieron ahí en la ciudad de Rosario. Y como bien lo mencionaba, se articuló y se coordinó todas las acciones desde municipio, provincia y nación. Desgraciadamente, bueno, tuvimos que lamentar la pérdida de 21 personas, pero el trabajo que se desarrolló y toda la fuerza que se puso fue siguiendo todos los que significan protocolos de trabajo en busca de rescate y salvamento. Hoy, en estos momentos, estamos en la etapa de reconstrucción. Esta etapa significa que en base al relevamiento que se hizo de todos los vecinos que tuvieron que abandonar en forma brusca sus domicilios y que sus domicilios tuvieron algún tipo de impacto, algún tipo de daño, se está haciendo la asistencia con distintas empresas que han sido contratadas para esta etapa de reconstrucción. Y en paralelo, desde la municipalidad, ya se presentó el pedido para la demolición de las torres y algunos departamentos de pasillo que estaban cercanos a las torres para que a la brevedad o en el menor tiempo posible tengamos que estar restituyéndole el hábitat a las personas que fueron damnificadas. ¿Cuántas viviendas? Relevamiento. Son las dos torres que quedan prácticamente, que sería la torre anterior y la torre posterior alrededor de 64 departamentos más o menos y algunos 4 o 5 departamentos de pasillo, algunos que fueron afectados. En base a eso, con la autorización del juez, del doctor Beltramone, se van a realizar todas las acciones que él comande, ¿no? No, con respecto a lo anterior cuando estaba en seguridad, ¿usted qué piensa? ¿Que lo de Toñoli es político o realmente la situación apremia para estar detenido? Mire, todo lo concerniente a seguridad por una razón de respeto también. Ya no estoy en el tema, ya ahora desde octubre del año pasado que estoy en protección civil, no tengo conocimiento de cómo y de qué manera se han desarrollado las actuaciones, porque realmente es así. Así que todo está en manos de la justicia, como bien lo mencionó el gobernador. Todos los que hemos tenido y tenemos responsabilidad en los cargos de gobierno tenemos que dar cuenta de nuestros accionarios y de nuestros desarrollos en los trabajos que realizamos. Bueno, ahí está la palabra de Cajadillo, explicando un poco su relación en su momento con Toñoli, ¿no? Digamos, Cajadillo estuvo en seguridad, terrible problema con el tema de seguridad. Va a protección civil, tiene la mala suerte, en este caso hay que decir, de lo de la tragedia... ¿Usted lo que dice es que se lo mandan a producción, no hay sequía, no lo quiero tomar por ese lado porque lo decimos en serio, pero digo, ha tenido dos episodios en nada de tiempo bastante importantes, más allá que en el tema de protección civil yo creo que la respuesta que se generó de parte del gobierno nacional a la provincia fue importante y fue muy bueno, coordinaron muy bien y han hecho un gran trabajo más allá de la tragedia que entregó... Y para ser justo, más allá de la denuncia que hizo Carlos Delfrade que fue quien lo involucró en una cuestión de connivencia con la policía, con la mala policía y vinculándole a la cuestión Toñoli y el narcotráfico, hoy por hoy él no tiene procesamiento, no hay ningún motivo por el cual dudar. Y un detalle, ya que hablábamos y veíamos a los bomberos, creo que, si no fue hoy, fue ayer, en el Congreso de la Nación la Presidenta Cristina Kirchner reconoció la labor de los bomberos que estuvieron presentes en la tragedia de Rosario, entre esos los bomberos de la ciudad de Firmate, fueron reconocidos, estuvo Fabián Ferrer, estuvo Cachito Marquezini, también se lo mencionó a Gabriel Real por el tema de la ley de la cual habló aquí y que ese 2% se destinó y hubo una importancia que trascendió a partir de ese dinero que se gestionó a partir de esta ley y que le permitió estar un poco más preparados, un poco más, bueno, sí, atentos a esa situación que se dio, lamentablemente, en la provincia. Y la verdad que afortunadamente la mayoría de los cuerpos de bomberos de los pueblos está bastante bien equipado, por no decir muy bien en algunos casos o bien, y también con profesionales o con, no profesionales, pero con voluntarios que son casi profesionales porque están todo el tiempo capacitándose. Capacitándose. Una vez con Gonzalo Ripoll nos encontramos en Murphy con un camión específicamente, creo que era el Ministerio del Interior de la Nación, donde estaban todos los bomberos del Departamento General López capacitándose en determinadas circunstancias de adversidad para ver cómo operar y desempeñarse en la mejor forma. Nos vamos a ir a la pausa, tras la pausa vamos a tener la entrevista ¿con quién? Con Néstor Parnaso, precandidato, no, ya candidato a presidente comunal por el Frente para la Victoria y es presidente comunal de UBES. Atención, las imágenes del Pericón y mucho más para compartir en esta noche de martes. No se vayan. BIOS, un laboratorio que se propuso brindar para Firmat y la región un servicio bioquímico integral de excelencia, con exactitud, confiabilidad y buena atención. BIOS cuenta con equipos de última generación, profesionales especializados con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabull, Boulevard Colón, 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Atención, viene llegando el espectáculo más tradicional de Europa en gira por América. Cuatro únicos días en esta ciudad. Pensi presenta Circo Balas de Monaco. Grande Bud este viernes, 21 a 30 horas, es el gran espectáculo. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví, si ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor, que florece bajo el sol, desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad, Firmat ya tiene 125 años de grandes historias. Municipalidad de Firmat, pensamos en todos. Centro de Diagnóstico por Imágenes junto a INCOR Doctor Ricardo Escola Doctor Arnaldo Siliberto Turnos al 03465 1544 4562 Nueva Dirección Santa Fe 1231 Firmat Más le pedís, más te da Cosechadora Basali AX 7500 Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo Cuando hablamos de seguridad no proponemos recetas mágicas, hablamos de un plan serio que estamos implementando. Un plan que cuenta con un moderno sistema de emergencia 911 con 10 centros de atención telefónica en toda la provincia que agilizan el tiempo de respuesta y que prevé la instalación de 600 cámaras de videovigilancia en Rosario y Santa Fe y una importante inversión en sistemas de videocámaras para otras 60 localidades. Con nuevas comisarías y centros de denuncia y un nuevo sistema de identificación automática de huellas digitales para saber en el momento los antecedentes de las personas detenidas. Estamos comprometidos en tener una provincia más segura y no descansaremos hasta lograrlo porque los santafesinos queremos vivir tranquilos y en paz. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Comuna de Cafferata. Gestionando y realizando obras para el mejoramiento de nuestra comunidad. Microviviendas en el hogar de ancianos. Nuevo centro de salud Doctor Carraro. Plan más cerca Cordón Cuneta. Refacción y remodelación del edificio comunal. Ampliación del alumbrado público. Creación del jardín de infantes comunal. Viviendas de barrios y viviendas con terreno propio. Construyamos un Cafferata entre todos y para todos. Gestión Daniel Gaby. Modernizá tu living cambiando tus sillones. Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar y elegí la variante que buscás. Seguinos en Facebook RGLiving Design o llamanos al teléfono 03465 154 17 173 Carreras Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones fomentando el trabajo la educación el respeto y la solidaridad gestionamos para transformar nuestra realidad en pos de una mejor calidad de vida por vos por nosotros Comuna de Beravebú Cada día un paso más por el camino del progreso Comuna de Uges Gestionando honestamente y con responsabilidad Nuevas habitaciones y remodelación en hospital Construcción de canal aliviador Embellecimiento y mantenimiento de plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario Viola y equipo Revolución Abel Pintos llega a Venado Tuerto y presenta su nuevo espectáculo Domingo 20 de octubre Estadio Club Olimpia Anticipadas en Venado Tuerto Farmacia Mutual APLA Firmat Hotel Posta de Juárez Rosario Presidente Roca 475 y por sistema 1000 tickets Mira si vos también tenés un golpe de suerte jugá al Kini 6 Kini 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 6 y convertí tu suerte en millones Más le pedís más te da Cosechadora Basali AX7500 Calidad de trilla en cualquier condición de cultivo En instantes Marta Vilar con el micro de salud estará desarrollándolo en el día de hoy la palabra también el Ministro de Salud de la provincia Miguel Ángel Capielo y otras cosas que vamos a estar contándoles la nueva vecinal del barrio La Hermosa se lo vamos a estar entregando en instantes recordamos por acá lo tengo y lo tenía que leer así que lo voy a hacer disculpen la desprolijidad que en el marco del 50 aniversario del Consejo Municipal de la Ciudad de Firmat se está invitando a toda la comunidad firmatense a participar de la cena show que se va a realizar el viernes 13 de septiembre a las 21.30 en el Hotel Posta de Juárez van a estar homenajeando a todos los concejales mandatos cumplidos y personal del Consejo desde 1963 a la actualidad dice queremos compartir este evento institucional e histórico con todo nuestro pueblo firmatense se hacen las reservas hasta el próximo martes una semana hasta el martes 10 de septiembre de 7.30 a 13 horas en los teléfonos 420 262 o 423 851 le agradecemos a Celeste Miranda que es la prensa del Consejo que nos envió esta información bueno tenemos invitados en realidad invitados ahí en su sillón bueno le agradecemos a Néstor Parnaso la visita en el día de hoy ex presidente comunal a ver corríjame de Hugues y actual candidato para nuevamente intentar la presidencia comunal de esa localidad exactamente bueno soy yo el que les agradece a ustedes la invitación que me han realizado bueno cuéntenme un poco digamos porque ustedes si a nivel instancia primaria de elecciones en estas PASO que tuvimos que pasar en agosto si hubo hay una una definición y si hubo un movimiento político previo a lo que va a ser octubre en las elecciones decisivas exactamente creo que Hugues fue de las pocas localidades en donde realmente hubo elecciones vamos a decir internas o primarias para la definición del candidato en este caso del frente para la victoria creo que ha habido muy pocas localidades en el departamento general López por lo menos Lazzarino cerca de Amenábar Rufino San Gregorio que van a bajar el héroe Rufino y no sé si hay alguna otra y en Santiespíritu que van a Juan Carlos Janini claro bueno nosotros tuvimos que competir con con otra lista encabezada por Emanuel Marcos que digamos de la agrupación La Cámpora bueno se hizo una hicimos una buena elección quizás nosotros siempre siempre hemos es decir yo nunca salgo conforme con las elecciones que he pasado he ganado algunas y otras las he perdido pero bueno quizás nosotros queríamos que íbamos a obtener algunos votos más y creíamos que también la otra lista iba a tener algunos votos más pero de cualquier manera obtuvimos una una cantidad de mil doscientos veintitrés votos si mal no recuerdo mil doscientos veintiséis y la agrupación La Cámpora digamos la otra lista del Frente para la Victoria tuvo doscientos nueve lo cual sumado serían mil cuatrocientos treinta y dos o treinta y cinco no recuerdo exactamente en este momento la diferencia pero digamos ha sido una buena elección y sobre todo ha sido un acto de democracia ¿verdad? un importante acto de la democracia no ha habido problemas en la interna y te dice sumados dos mil doscientos de ustedes más lo de la Cámpora son mil cuatrocientos esos sumados tienen que ver con que hay un avance en la relación de cara a la próxima elección que va a ser la decisiva en octubre bueno indudablemente es un indicativo nosotros es decir el Frente para la Victoria sumada a las dos listas ha obtenido una cincuenta y tres votos menos que el Frente Progresista ha hecho una muy buena elección el Frente Progresista pero de cualquier manera nosotros hemos analizado que bueno una diferencia de cincuenta y tres votos la conclusión que sacamos es que evidentemente la mitad de la población está avalando a las actuales autoridades pero la otra mitad no la sólo que no la está avalando sino que está buscando otra alternativa a eso hay que sumarle que hubo una cosa inusitada que no había ocurrido hubo muchos votos en blancos y algunos anulados quizás esa gente que el voto anulado yo he visto algunos votos anulados que a mi entender no eran nulos que bueno no los impugnamos por ejemplo eran casos en donde la gente en vez de hacer la cruz había firmado la boleta arriba del candidato he visto que en algunos casos arriba de mi nombre como candidato estaba la firma yo creo que después incluso consulté con el juzgado con el tribunal electoral me dijeron como que esos votos son válidos porque se entiende que la persona que ha puesto la firma arriba del nombre del candidato que ha querido votarle a ese candidato bueno de esos casos ha habido no le puedo decir exactamente cuánto yo no estuve en todas las mesas obviamente que estuve viendo algunas el escrutinio en algunas pero ha habido muchos votos anulados que sí que hay que trabajar un poco más en instruir a la gente en publicitar el sistema electoral este que es bueno pero que todavía es bastante nuevo dos preguntas juntas si por qué no hicieron una lista de unidad con la gente de la cámpora y segundo si usted ve en esta cuestión de los votos anulados una posibilidad de revertir si le parece que se puede revertir esta elección porque si bien es cierto lo que dice usted respecto al mitad de pueblo que dice que sí mitad de pueblo dice que no también es cierto que por ahí una instancia interna moviliza un poco más y ahí una tercera pregunta para complicarlo si no le parece que en un punto no está piola que haya internas que se aprovechen la herramienta de las PASO digo porque el Frente Progresista en un montón de lugares como estrategia ellos mismos plantearon no vamos interna vamos uno con nombre Frente Progresista y otro con Frente para el Cambio que se llama pero en realidad son lo mismo bueno quizás digamos el tema de si es mejor digamos si es conveniente para un partido político tener o no interna es un tema opinable yo creo que la interna produce un desgaste produce un desgaste porque y mire yo le hablo con conocimiento bastante del tema porque yo cada vez yo nunca cada vez que he sido candidato he tenido que ir internas siempre he tenido contrincantes en las internas y en una de esas internas nosotros nos eyectaron digamos porque fue cuando nos gana Ciámaro la interna y entonces el candidato es Ciámaro del Frente para la Victoria que Fursio así que yo siempre he ido internas y lo tengo bueno algo incorporado como algo natural pero no voy a negar que produce algún desgaste quizás sea mejor consensual pero bueno en este caso particular respondiendo a la otra pregunta de por qué no se hizo una lista de unidad en realidad pasó que la realidad es que yo no tenía mucho no tenía ganas porque andaba muy ocupado con el tema quería que otros fueran candidatos y más bien apoyar a otros candidatos después bueno se reunieron un grupo de gente me insistieron que bueno querían que fuera yo no sé si para bien o para digamos bueno pensaron que era ese grupo pensó que yo era el candidato que podía a lo mejor aglutinar a más personas del justicialismo y eso se hizo a última hora la gente de la cámpora con la que se había estado conversando sintió como que se habían quizás hubo alguna desinteligencia me hago cargo de eso en las últimas horas a veces uno en el apresuramiento sintieron como que ellos habían quedado desplazados pero bueno no hubo después de eso se conversó y se acordó que bueno cualquiera sea el resultado que se iban a se iba a trabajar en conjunto como corresponde es decir desde el momento que uno va a una interna dentro de un partido yo creo que naturalmente asume el compromiso de apoyar al que gane esa interna así debiera ser lo natural muchas veces no se cumple pero bueno habrá que trabajar si usted está dentro de un partido político está dentro de un espacio político lo lógico es que gane o pierda una elección interna siga trabajando y siga apoyando a quienes ganaron ese espacio lo anormal sería que si pierde la interna se vaya a trabajar a otro espacio que ha estado justamente que ha sido el adversario yo hablo de lo normal a veces en la política usted sabe que tomas dos a veces no son cuatro y que pasa de todo las cosas cambian pero bueno mi opinión es esa y creo que no va a haber problema en este caso en particular ya habíamos hablado con con alguna de las personas que estaban en la lista de que cualquiera fuese el resultado si va a trabajar para la elección del 27 de octubre que es realmente la elección que va a definir quienes son las autoridades y le parece que ese efecto de los 50 votos más que sacó el Frente Progresista no van a funcionar como esa cuestión de que la gente vota ganador le parece que es reversible bueno eso de votar a ganador puede ocurrir cuando hay una diferencia muy grande y el resultado se puede decir está cantado verdad este caso es una diferencia muy chica le puedo asegurar que hemos controlado el padrón y hay mucha gente que no votó gente que sabemos que vota a nosotros particularmente hay un caso o dos casos de gente que avaló nuestra lista y que en realidad fue a votar lo que pasa que se dio una circunstancia que como esa elección doble y con el sistema electoral desdoblado en un momento se hizo muy lento y hay gente que ha tenido que esperar hasta una hora y media o quizás más de tiempo y bueno había algunas personas mayores que han ido a votar que seguramente nos han apoyado siempre a nosotros y bueno y se retiraron porque entendieron que era una interna y que no definía nada más que quién iba a ser el candidato definitivo del Frente para la Victoria que en última instancia es lo que definían estas elecciones verdad no definían otra cosa Néstor una de las cuestiones que usted plantea en su campaña electoral es la cuestión de la vivienda si sin duda porque bueno lo planteo porque nosotros en el periodo 2003-2007 que tuvimos la conducción de la comuna de Hugues se construyeron 97 viviendas que después bueno las entregó el sucesor nuestro que fue el doctor Montani desde ese momento desde que nosotros dejamos la comuna de Hugues hasta ahora en Hugues no se ha construido una sola vivienda por un plan estatal digamos se han construido viviendas privadas pero no se ha construido una sola vivienda de manera tal que hoy la población en las recorridas que hemos estado haciendo en los barrios fundamentalmente en los sectores más humildes están requiriendo viviendas porque obviamente los chicos ¿y la comuna tiene disponibilidad de terrenos como para encarar o ceder a la provincia? ese es otro problema bueno ni siquiera la comuna en estos 6 años que han transcurrido desde que nosotros dejamos la comuna hasta ahora ni siquiera han adquirido o se han preocupado en adquirir un terreno de dimensiones como para hacer un plan de vivienda que digamos tendría que tener no menos de 5.000 10.000 metros cuadrados digamos una manzana por lo menos para hacer 40 viviendas una manzana aproximadamente son 40 viviendas de manera tal que la tarea nosotros cuando dejamos la comuna en los últimos meses después que logramos las 97 viviendas habíamos hecho un proyecto de comprar unas 60.000 metros cuadrados 6 manzanas 6 hectáreas y habíamos gestionado un crédito que nos dio el gobernador Jorge Obey para comprar esas 6 hectáreas pero bueno eso llegó el crédito salió nos habían otorgado el crédito cuando ya nos íbamos de manera tal que le dejamos el expediente a nuestro sucesor pero bueno no sacaron el crédito no sé las nuevas autoridades provinciales también recordemos que en esa oportunidad cambió también el gobernador no sé si se lo habrán mantenido el crédito bueno lo cierto que el terreno no se compró y las viviendas no se hizo una sola más vivienda en Hugues y no hay terrenos tampoco el paso es doble hay que adquirir el terreno y la coparticipación está afectada también al pago de deuda o sea que es bastante complicado afectada al pago de deuda no, no la comuna de Hugues porque yo veo que la actual administración se la pasa echando la culpa a la gestión de Ciámaro la gestión de Ciámaro fue malísima todo el mundo sabe que Ciámaro fue una muy mala administración pero hay que ser justo hay que ser justo Ciámaro ya bueno creo que fue condenado por la justicia está pagando digamos su culpa pero cuando Ciámaro se va viene un interventor y a ese interventor la provincia le da los fondos necesarios para poner al día los sueldos ese monto que fue aproximadamente algo así como 500 mil pesos lo puso la provincia se pusieron al día los sueldos y la provincia lo está recuperando en 36 cuotas mensuales es decir que la comuna de Uge hoy lo único que está pagando de la gestión de Ciámaro son 15 mil pesos por mes 15 mil pesos por mes que en un presupuesto de un millón de pesos por mes mensuales no es nada significativo para nada significativo por otro lado creo que hay juicios entablados contra la comuna de Uge por los proveedores que reclaman que reclaman por facturas impagas aparentemente de la gestión de Ciámaro pero a esos proveedores no se les ha pagado un peso todavía de manera tal que las nuevas autoridades tendrán que ver porque hay juicios usted sabe que yo soy contrario de que el Estado no cumpla con sus obligaciones eso por regla general de manera tal que habrá que ver esas digamos esos juicios y esas facturas que tienen estos proveedores analizarlas y quizás haya que hacer algún entendimiento digamos porque no es lógico que el Estado no pague el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones hay una más allá de que la contratación la haya hecho un intendente o la haya hecho otro usted sabe que la continuidad jurídica es incuestionable es decir la responsabilidad del Estado la responsabilidad de la comuna existe de manera tal que eso es un tema regular pero esta gestión no ha pagado un peso a los proveedores que estén reclamando por deudas contratadas deudas anteriormente Néstor muchísimas gracias por su tiempo nos quedan un montón de cosas hay alguien que usted nos decía fuera del aire aparte hay que invitarlo hay que invitarlo para hablar de Santa Cruz de su vivencia en Santa Cruz usted cuánto tiempo vivió en Santa Cruz aparte conoció a Néstor Kirchner si, si yo viví 14 años en la provincia de Santa Cruz aterricé el 14 de octubre de 1982 y me vine a vivir a Buenos Aires en ese momento el 12 de octubre exactamente el 12 de octubre de 1996 así que viví 14 años en la provincia de Santa Cruz de los cuales 12 años y medio en la ciudad de Río Gallegos y un año y medio en Caleta Olivia que es una ciudad que está al norte de Santa Cruz casi en el límite y a Néstor ¿y a Néstor cuándo lo conoce? bueno a Néstor Kirchner en realidad lo conocí en el año 83 pero digamos de haber tenido lo conocí pero de haber tenido trato trato frecuente fue mucho posterior fue muy posterior a eso fue para el año 90 aproximadamente que no, antes en el año 88 porque él estaba en la municipio era intendente municipal de Río Gallegos y un día me llama para ofrecerme que fuera a trabajar a la municipalidad como asesor como abogado de la municipalidad que bueno yo nunca a pesar de ser conocido y tener una muy buena relación personal nunca trabajé con Néstor Kirchner porque cuando él me llama para trabajar en la municipalidad bueno yo tenía mi estudio y estaba trabajando bien y no me interesó en ese momento ir a trabajar en la municipalidad cuando él es gobernador me ofrece el ministerio de economía y yo en ese momento también tenía un montón de compromisos estaba bueno que había algunas cuestiones ya familiares y entonces también rechacé el ministerio de economía de la provincia obviamente pero bueno le dije que podía colaborar tal es así que colaboré sin cobrar un peso en alguna por ejemplo me pidió que le hiciera una ley de emergencia económica porque la provincia en ese momento cuando él asumió estaba muy comprometida financieramente con lo cual él tuve viajamos a Buenos Aires tuvimos un montón de entrevistas y le hice un trabajo quedó muy agradecido pero nunca cobré un peso por eso nunca cobré un peso alguna vez que invitarlo yo cuando fue el aniversario de la muerte de Néstor lo invité con toda anécdota bárbara la próxima vez vamos a invitar para echar un poco porque nos quedamos sin tiempo bueno muchas gracias a ustedes por la invitación y a disposición por supuesto para cuando quiera no te entreviste ahí está Néstor Pernasso que es candidato a presidente comunal de Búes para las próximas elecciones ahí por octubre vamos a ir a la pausa ya viene Marta Vilar con imágenes de los 125 años de firmar seguimos con los recuerdos ya no ya pasó no, ya pasó ahora es un recuerdo inmediato porque esto pasó el domingo y fue mucha gente convocada 100 parejas estuvieron bailando el pericón y esta es la primera parte porque el pericón duró sus minutos nosotros lo tenemos todo así que esta es la primera parte del pericón ¡Ahora! ¡Rente y espejo con la compañera! ¡Ahora! ¡Nuestro balanceo! ¡Ahora! ¡Morinete Lemosas al centro! ¡Juan Sertito Rosa! ¡Ahora! ¡Viva! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡Eli! ¡A ver! ¡A ver! Con gran experiencia en análisis clínicos, instalaciones pensadas especialmente para la comodidad de los pacientes. Todo esto con el objetivo de colaborar con el cuidado de la salud, el diagnóstico y el seguimiento de las enfermedades. BIOS, Laboratorio Integral de Análisis, Bioquímica Karen Rotabull, Boulevard Colón 1172. Trabajamos con todas las obras sociales. Yo nací en este país, mi padre hablaba de otro destino, nada de lo que viví. Si ha muerto en tanto yo siga vivo. La verdad es este amor, que florece bajo el sol. Desde niño aprendí que patria es memoria y sueño bajo la piel. Mira mis manos, llenas de hermanos, que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. Que tu sangre cante en el viento como bandera de libertad. San Martín 1312, teléfono 03465 423 312, celular 0341 156 157 688. También atiende en la ciudad de Rosario. María Fernanda Cancelo, abogada. Abogada. ¡Gracias! 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 Cuando hablamos de seguridad, no proponemos recetas mágicas. Hablamos de un plan serio que estamos implementando. Un plan que cuenta con un moderno sistema de emergencia 911, con 10 centros de atención telefónica en toda la provincia, que agilizan el tiempo de respuesta, y que prevé la instalación de 600 cámaras de videovigilancia en Rosario y Santa Fe, y una importante inversión en sistemas de videocámaras para otras 60 localidades. Con nuevas comisarías y centros de denuncia, y un nuevo sistema de identificación automática de huellas digitales, para saber en el momento los antecedentes de las personas detenidas. Estamos comprometidos en tener una provincia más segura, y no descansaremos hasta lograrlo, porque los santafesinos queremos vivir tranquilos y en paz. Santa Fe avanza. Gobierno de Santa Fe. Centro de Diagnóstico por Imágenes, junto a INCOR. Doctor Ricardo Escola. Doctor Arnaldo Siliberto. Turnos al 03465. 1544-4562. Nueva dirección. Santa Fe 1231. Firmar. Agricultores Federados Argentinos, Sociedad Cooperativa Limitada. La mejor respuesta para cada necesidad, durante todo el ciclo productivo. AFA SSL. La gran familia del campo. En septiembre, primavera de ofertas, el Petenati Hogar. Aire acondicionado Split Filco. 3200 frío calor. 15 cuotas de 368 pesos. Moto Mondial LD110i. 18 cuotas de 630 pesos. Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal, Visa, Nativa y Master de cualquier banco. 12 cuotas sin interés más 10% de descuento. 18 cuotas sin interés más 5% de descuento. 24 cuotas sin interés. Recordá, esta primavera en Petenati Hogar, todo es más fácil. Un banco solidario, es un banco que siempre te va a dar una mano. Porque existe para ayudarte. Y creces si vos creces también. Por eso hoy, comprando con nuestras tarjetas de crédito, sumás millas para volar con Aerolíneas Argentinas. Y si financiás tus compras, tenés las tasas más bajas. Y así, te ayudamos a que sea más fácil alcanzar todo lo que querés. Tenemos un montón de beneficios más, pensados especialmente para vos. Conocelos todos en cualquiera de nuestras 251 filiales. O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo. La banca solidaria. Comuna de Wheelwright en movimiento. Concretamos el cruce de gas al pueblo nuevo. Saldando una vieja deuda para la integración igualitaria de nuestra comunidad. Llegando también al barrio Bilicich. Avanzamos finalmente en la construcción de las 20 viviendas que restaban del Plan Federal 1. Hasta ahora postregadas. Afianzamos el trabajo sobre los caminos rurales. Embellecimos el pueblo. Fomentamos la inversión y el trabajo. Apostamos a la salud pública y a la cultura. Mejoramos los servicios a los contribuyentes. Porque ser una de las comunas más grandes del departamento exige eficiencia y dinamismo. Nosotros aceptamos el desafío. Comuna de Wheelwright en movimiento. Gestión Roberto Gianetti. Comuna de Bombal. Obras públicas. Transparencia en la gestión. Trabajo y compromiso con nuestra localidad. Comuna de Bombal. Administración con puertas abiertas. Comuna de Bombal. Su comuna. Gestión. Gustavo Fallos. Bueno, entramos con todo a este blog que veo, señor sonidista. Aquí estamos en vivo en nuestro TDC Noticias. Casi a las 10 de la noche le damos la bienvenida a Marta Vilar. En el micro, salud entre todos. ¿Cómo va? Muy bien. ¿Qué tal? Hola. ¿Cómo están todos? Muy bien. Y ahora que llegó la doctora, más tranquilo. Porque sabemos que cualquier cosa le podemos preguntar y estamos salvados. Bueno. Está teniendo éxito. Preguntar podés. Si yo te puedo contestar, ya es otro tema. Pero vos me podés preguntar. Siempre hay alguna contestación. Bueno, Marta. En el día de hoy, el tema que vamos a tratar tiene que ver con celiaquía. Sí. Hoy vamos a hablar de eso. Y elegí hablar de eso porque quiero comunicarle a la gente, comunicarle a toda la audiencia del canal, de que se sigue trabajando en forma muy intensiva en el grupo CELSUR. Ustedes hicieron propaganda de toda la actividad del grupo, del día que se hizo la presentación, en conmemoración del día de la celiaquía. Y este es un grupo que así se llama CELSUR, CEL de celíaco y sur, porque a las primeras reuniones acudieron gente de otras ciudades por fuera de firmar. Entonces, quisimos abarcar al sur de la provincia. Este grupo está trabajando muy bien. Hay un grupo, por ahora pequeño, pero muy entusiasta de personas que tienen este problema de celiaquía y también de mamás o papás de chicos con celiaquía. Y entonces, quise volverlo a comentar hoy con vos y con la audiencia porque es muy importante que todos sepamos de qué se trata y acompañemos a la gente que tiene esta dificultad. En realidad hay algunos famosos profesionales argentinos que dicen que el celíaco no es un enfermo, que es una condición de vida. Y entonces, pero si se dan las condiciones adecuadamente, se comporta como una persona sana y no va a tener problemas. Pero se deben dar esas condiciones. Y esas condiciones te las debemos brindar todos, tanto desde el equipo de salud como de la comunidad en general. ¿Y esas condiciones tienen que ver con la alimentación? Claro, tiene que ver con que, bueno, vamos a recordarle un poco por si alguno de nuestros espectadores, digamos, nos recuerdan. La enfermedad celíaca sería aquella enfermedad que se produce porque la persona no puede absorber o digerir adecuadamente las proteínas de los cereales y de los siguientes cereales de trigo, avena, cebada y centeno, que la sigla es TAC. Sin TAC, por eso... Claro, sin TAC sería la cura. O sea, cuando la persona se alimenta con productos sin TAC, que no tengan ni trigo, ni avena, ni cebada, ni centeno, no hace manifestaciones clínicas. Entonces, ¿por qué aparece esta enfermedad? Bueno, se requieren tres cosas para tener esta enfermedad. Primero, una carga genética. O sea, no es celíaco el que quiere, sino el que puede. Tenemos algún mensaje en nuestros genes en donde dice, vas a reaccionar mal al gluten. Gluten sería el nombre general con que nombramos a estas proteínas de los cereales. Entonces, esta persona va a tener que comer sin gluten. La segunda causa es que coma gluten, porque si yo tengo esa carga genética, pero nunca en mi vida, porque vivo en un país donde no hay cereales, no como cereales, no voy a hacer ninguna manifestación. O sea, tengo que introducir en mi cuerpo el gluten. Y la tercera es que esto es una enfermedad autoinmunitaria. ¿Qué quiere decir esto? Que mi sistema de defensa, en algún momento, cuando se enfrenta con el gluten, casualmente porque tiene este mensaje genético, lo ataca, pero lo ataca al mismo tiempo que ataco mi propia mucosa intestinal, que es donde yo tengo que absorber el gluten o los otros alimentos. Entonces, fabrico anticuerpos para defenderme del gluten, pero al mismo tiempo enfermo o altero la mucosa de mi intestino. Y el intestino, si ustedes se acuerdan, no es una cosa así lisa. O sea, está lleno de vellosidades, de pelitos, a través de los cuales yo puedo absorber todos los nutrientes. Hidratos de carbono, proteínas, los minerales, las vitaminas, todo lo absorbo a través del intestino, lo que proviene de los alimentos. Si yo tengo este trastorno de absorción, la pared de mi intestino se me pone chatita, chatita, se pierde todas esas vellosidades. Por lo tanto, la absorción es mínima. Entonces, yo voy a tener alteraciones en mi cuerpo, producto de que no absorbo bien los nutrientes. Y esto me va a pasar de manera muy diferente según la etapa de la vida. A ver. Si yo soy un niño menor de dos años, que estoy en plena etapa de crecimiento y de nutrición y de desarrollo, voy a manifestarlo clínicamente con alteraciones que tienen que ver con la nutrición y que tienen que ver con el crecimiento. Básicamente, van a ser chicos con síntomas de su intestino que no está funcionando bien. ¿Y cuáles son esos síntomas? Diarreas recurrentes, diarreas crónicas, diarreas repetidas, la pancita hinchada por mala absorción, crecimiento inadecuado, aumento de peso incorrecto y las manifestaciones que tienen que ver con el déficit de vitaminas. Pelos sequitos, piel seca, alteraciones a lo mejor dentarias. Bueno, todo esto va a aparecer en el chiquito de dos años. ¿Son las alertas? Las alertas. Generalmente, una diarrea crónica, uno estudia, a ver qué está pasando y entre las cosas que piensa es en esto. En nuestro lugar de donde vivimos nosotros, además de la enfermedad celíaca, hay otras enfermedades que pueden dar un cuadro parecido como son los parásitos. Algunos parásitos, sobre todo la yardia, que es un bichito muy chiquitito, microscópico, también nos puede dar un cuadro parecido. Y a veces podemos tener las dos cosas, ser celíacos y al mismo tiempo tener... Ahora, hay un análisis que a mí me determina si es el celíaco. Sí, ahora vamos a charlar un poquito de eso, por suerte. Entonces, después vienen los chicos más grandes, en la etapa escolar, en donde en general, o sea, no se diagnosticó la enfermedad o es una enfermedad no tan severa, y entonces el chico generalmente lo manifiesta, además de estos signos de desnutrición crónica, como podrían ser las características del pelo, de las uñas, de los dientes y de la piel, por baja talla. Son generalmente chicos que uno ve que todas las familias son altos y ahí hay un petecito. Bueno, ahí habría que dudar, habría que investigar. Y después, esta enfermedad, como yo dije, que se tiene que producir un despertar de mi sistema inmunológico, se puede abrir en distintas etapas de la vida, y por ahí yo manifiesto la enfermedad ya adulto. Y en general, en los adultos, tenemos algunas otras manifestaciones, como podría ser, por ejemplo, la presencia muy frecuente de aftas en la boca, de aftas reiteradas, como podría ser la asociación con otras enfermedades autoinmunitarias, como por ejemplo, alteraciones de tiroides, algunas artritis crónicas. O sea, hay varias enfermedades autoinmunitarias que, si yo tengo esa enfermedad inmunitaria, tendría que investigar si también no tengo esta enfermedad celíaca. Por eso, actualmente, en estas personas adultas, a veces son los especialistas que tratan esas enfermedades autoinmunitarias, lo que derivan al paciente, al gastroenterólogo, para que descarte si además no es celíaco. Y después hay un grupo de gente muy grande que tiene esta carga genética, que tiene esta posibilidad de hacer una enfermedad celíaca y no la manifiesta. Y no se sabe por qué. Que serían los que están como escondidos. Se calcula que actualmente en nuestra población existe una persona que padece este trastorno celíaco más o menos cada 100 personas. Quiere decir que en nuestra comunidad, que somos 20.000 personas, tendría que haber unos 200 celíacos. ¿Y cuánto hay identificado en Celsur? Bueno, nosotros tenemos en Celsur una lista en donde se va anotando, invitamos, aprovechamos este momento para invitar a todas aquellas personas que tengan diagnóstico confirmado de enfermedad celíaca o sospechoso, que se acerquen a Celsur y son más o menos 30, como máximo. Ahí hay 170 ocultos. O que estamos, por ahí, alguno de nosotros oculto, ¿no es cierto? Bueno, con respecto al diagnóstico que vos preguntabas antes, cuando yo empecé en pediatría hace muchos años atrás, la única manera de diagnosticar esto era a través de una biopsia. Ahora, la biopsia sigue siendo la única manera de confirmar el diagnóstico, con la diferencia que las técnicas para hacer una biopsia ahora son muy sencillas. ¿No es invasiva? Es invasiva, pero a veces hasta los chicos tragan una capsulita y con eso mismo se hace. Pero eso es para confirmar. Pero para sospechar, hay, por suerte, análisis, que antes no existían, que dosan los anticuerpos. O sea, dosan esa reacción que hace mi sistema inmunológico para atacar el gluten. Entonces, con el dosaje de esos anticuerpos, uno ya puede sospechar que esta persona es celíaca y recién ahí lo deriva el especialista para confirmar el diagnóstico. Como dijimos entonces, enfermedad celíaca, solución, dieta sin TAC. Y ahí está donde participa toda la comunidad. Porque estas personas, cuando participan en eventos públicos, cuando van a un restaurante, cuando van a los comercios, necesitan tener al alcance de su mano productos sin TAC. Si no van a una fiesta y no pueden comer nada o muy pocas cosas, porque en general las fiestas son lo que come pizza, empanadas, tortas, y todo eso tiene... Está todo vinculado. Claro. Sí, en cambio, pueden comer una larga lista de cosas. Carnes, verduras, frutas, ¿no es cierto? Eso no hay problema. Pero todo lo que contenga harina, si no es preparado con las premezclas especiales, que son caras además, que no contengan TAC, no podrían compartirlo. ¿Hay legislación en la provincia de Santa Fe? Sí, hay una legislación nacional, una legislación provincial y una ordenanza municipal. Sobre la base de las tres estamos trabajando con el grupo CELSUR, la municipalidad y Casa del Pueblo, que nos presta el lugar de reunión y colabora con nosotros, estamos haciendo reuniones. El último jueves de cada mes, ahí nos juntamos y estamos programando distintas actividades, como prontito van a ver aparecer en los eventos públicos la participación de este grupo. La gente de la región, porque vos dijiste que en algún momento se acercó, se puede, ¿no? Sí, por supuesto. Nosotros llevamos a muchas localidades. Sí, están todos invitados a participar y sería bueno que nos sumemos. ¿Hubo avances? Yo estoy ansioso por muchas preguntas y sé que hay poco tiempo. ¿Hubo avances en el tema de que los supermercados y algunos almaceneros puedan tener productos que también son caros, digamos? Hubo avances, no todavía todo resuelto, pero hubo avances, hubo avances sobre algunas casas de comida, pero nos falta todavía convencer más a la gente de que tiene que tener a disposición estos productos. Nosotros que estamos armando el kiosco saludable en las escuelas, que prontito vamos a trabajar con eso directamente, vamos a incluir estos productos también. O sea, tienen que tener a disposición de ellos sus productos para no sentirse discriminados. La mayor dificultad está en el chico, digo, porque se empieza a encontrar con una sociedad que está articulada para alimentos con ese tipo de... Exactamente, y por eso todo el resto de la sociedad tiene que conocer, porque a veces está el comentario, no, toma, come una galletita, ¿qué te va a hacer? Y a veces son miguitas, ¿eh? A veces nosotros decimos, hay un restaurante que cuidan mucho y hacen un plato, por ejemplo, si uno pide un bife con ensalada, no hay ningún problema, no hay ningún elemento. Pero a veces el mozo apurado lleva el plato con el bife con la ensalada y la panera de la otra mesa. Con que esa panera salpique o deje caer unas miguitas, esa persona que ingiere ese producto tiene después sintomatología y recae en su enfermedad. Por supuesto hay personas más sensibles, otras menos sensibles, pero los cuidados tienen que ser extremos. Mucho da para hablar de esto. Sí, vamos a seguir. Lo vamos a seguir, pero siempre me quedo preguntando si hay algo con el tema de lactancia. Por supuesto que tiene que ver con lactancia, claro. Por ejemplo, una de las ventajas que tiene mantener al bebé con teta exclusiva hasta los seis meses es que vos no le brindás tempranamente alimentos que tengan TAC. Entonces, yo me acuerdo a mi primer hijo, cuando no se hablaba de que esto, que uno lo tenía que alimentar con teta solo hasta los seis meses, yo a mi primer bebé le di, porque eran las normas internacionales, además de comer al primer mes. O sea que el segundo mes ya comían fideítos, arroz. Ahora está comprobado que todo eso no es necesario. Otro día vamos a charlarlo también mejor. Pero por ahí vos ya le estás dando, suponete, arroz podría comer, porque eso no tiene TAC, pero fideítos no. Entonces el bebé ya empieza a estimular a su sistema inmunológico, si es que tiene la carga genética para ser celíaco, de muy temprana edad. Y justo en una época en donde el sistema inmunológico no está muy fuerte, entonces la reacción va a ser más rápida, más grave y con sintomatología y desnutrición más severa. A darle la teta hasta los seis meses. Sí, o sí, esto lo hemos aprendido y creo que lo más firme que nos ha quedado. Lo último, y ya cierro. Siete días, a ver, inauguración fue el miércoles pasado, casi siete días. ¿Cómo está el tema de la apertura del centro de salud? Estamos acondicionando los horarios para entrecruzar los horarios de los profesionales, tanto médicos como enfermeras y otros especialistas. Así que, bueno, prontito abrimos. Después le alcanzo la orden de la mucada, porque hemos hecho muchas preguntas en el día de hoy. Gracias, Marta. No, al contrario, gracias. Nos vemos la semana que viene. Chao, hasta la semana que viene. Y hablamos con Marta, hablamos de salud, hablamos de Miguel Ángel Capielo, que es el ministro de salud, que estuvo en firmar, que estuvo con Marta también. Aprovechamos su visita y le preguntamos cómo está la salud en la provincia de Santa Fe. Primero recuperando capacidad instalada, como es esto, como son los hospitales que se están haciendo, como es la red de emergencia, como es la red de cirugía neuroquirúrgica que arranca acá en Venado Tuerto y termina en Reconquista, como es la red traumatológica, como es la política de salud, de producción pública de medicamentos, donde todos los ciudadanos en la estrategia de atención primaria tienen acceso al medicamento como un bien social y que han venido de distintos lugares. Usted sabe, hace poco estuvieron desde Sao Pablo viendo nuestras plantas elaboradoras de medicamentos y que hoy yo no he estado porque estaba acá. Acá se ha firmado un convenio entre el LIF, una empresa privada, CELTEC, la Universidad Nacional de Rosario, del litoral, para que el LIF produzca medicamentos de alto costo que tienen que ver con los insuficientes renales crónicos, que tienen que ver con las enfermedades crónicas, que tienen que ver con el cáncer, con el SIDA y que va a permitir ahorrar muchísimo dinero. Y que hemos fabricado una serie de cosas que nos dan la posibilidad que la gente tenga acceso gratuito al medicamento. Ahí está, Miguel Capielo hablando de esta situación, muy breve lógicamente, en el ámbito que lo pudimos avanzar, porque hablamos del otro tema que también se había suscitado en la ciudad de Venado Tuerto, que tenía que ver con el asesinato de esta persona. ¿Qué tiene que ver el 6 de octubre? ¿Qué tiene que ver lo que yo estoy diciendo ahora? ¿Qué tiene que ver? Nada. ¿El 6 de octubre? El 7 es el cumpleaños de mi hijo. Bueno, el 6, previo. ¿El 6 nada? Agéndeselo, porque en Chovet se hace la fiesta de la primavera. Bien, el 6 de octubre. No, día después. Sí. No, día después. ¿Quién viene? Pero el grupo que viene, a Chovet, es La Mancha de Rolá. Mirá vos. Ni más ni menos. Pero bueno, esto es lo que viene. Con el auspicio de la Secretaría de Cultura de la Nación. ¿Son uruguayos? No, son argentinos. ¿Son argentinos? Son argentinos. Es el grupo de AR de la ciudad. Ah, bien. Sí, lo tenía el tema ahí. Entre otros temas que están buenísimos. Así que una inmensa alegría. Tenemos la exclusividad. Lo estamos dando por primera vez. La gente de Chovet se está entrenando. Y se va a enterar la gente también. Esto lo decidieron en una votación, digamos, popular. En el colegio secundario. Y la idea es que sea entrada libre y gratuita. Y que sea, digamos, una jornada de festejo. ¿Puedo ir, digamos? Sí, puedo ir. Bueno, también si había que pagar, podría... Si no se paga hoy. Sí, tampoco sea tan canuto. O si lo es, ocúltenlo. Pero bueno, una gran noticia. Ya está confirmado, está cerrado. 6 de octubre. Es 6 de octubre en Chovet. La fiesta del día de la primavera. Cerrando los 90 años. O el festejo de los 90 años. Como son medio gitanos ahí en Chovet. Se tomaron todo un año para festejar los 90. Ya empieza el 91 y ellos siguen petejando los 90. Son ternos. Así que una gran noticia para toda la gente joven de la localidad de Chovet y de la región. Porque la invitación es para toda la región. Bueno, en la ciudad de Firmate, en la casa de los Acuñas, se dio la apertura de la muestra Música Plástica de Ariel Bertolotti. El nombre de la muestra sintetiza sus dos grandes pasiones. Su punto de conexión con el mundo que lo rodea. Ariel es Música Plástica. Es Espineta y es Salvador Dalí. Es Roger Water y Jackson Pollock. Es Chupanqui y Ernesto Bertani. Ariel es un tipo hipersensible. Una muestra cabal de que en el arte no hay fronteras. Y si el arte no tiene fronteras, es porque hay tipitos, como Bertolotti, que se animan a reinventar el paisaje. El paisaje de adentro y el paisaje de afuera. Eso es Ariel Bertolotti. Eso es Música Plástica. Bienvenidos y te dejo con los músicos y con el artista. Agradecido. Tanto cariño y amor es muy lindo recibir y dar. Agradezco primero a Paula, Mariana, que una paciencia terrible. Se me estuvieron ocurriendo cosas hasta esta mañana. Y los locos me... Ningún problema. Bueno, a los oficiantes, a Cecilia, que me acompañó ayer a hacer el tour. Hice un tour radial. A mi familia. Entonces, bueno, quiero que se lleven esto para que les quede un recuerdo. Y si quizás lo leen y por ahí lo lleven algo más de lo que yo pienso. Al final dice una frase de León Kipo. Bueno, esta frase del final, que es el nombre de un disco, si mal no recuerdo. No soy el gran admirador de León Kipo ni nada por el estilo, pero me parece que no me quema. Bueno, las cosas que hice mal, le digo perdón y trato de hacerlo cuando tomaron las molestias. O el... O el agrado venir. O el marido me ha venido agradado. Ahora que ya no están. O el marido me ha venido agradado. O el marido me ha venido agradado. Bueno, muchas gracias. Ahí está Ariel y ahora en instantes. Tengo previo una información, vamos a ir a la pausa con un temita que se hizo. Porque fue música plástica, es el nombre de la muestra. Así que no solamente hubieron cuadros, discos pintados, sino que estuvieron tocando ahí Ariel Bertolotti, nuestro camarógrafo Nicolás Arquís, Diego Zavala y Evelyn Pozzi, la novia de Ariel, la mujer que además estuvo cantando junto a Ariel. Nuestra ex compañera de trabajo en el canal. Mañana va a estar Antonio Bonfatti por la región. Bien, ¿a dónde? Va a venir a la localidad de Labordeboi, allí va a estar inaugurando las obras que se hicieron en la comisaría y en el juzgado de paz. Después va a ir a la localidad del Hortondo, donde va a estar inaugurando creo que seis viviendas. Y finalmente va a terminar en Venado Tuerto, su periplo, firmando una serie de convenios con distintas instituciones y localidades. Bien, tenemos la... Si entramos a internet, ahí en el portal de la capital, gracias Nicolás y Walter, estaba lo que comentaba yo en el principio con más detalle. El Senado distinguió a bomberos por su desempeño en la tragedia de calle Salta, la Cámara Alta de la Nación, otorgó la mención de honor, senador Domingo Faustino Sarmiento a los integrantes de más de 180 cuerpos de bomberos. Y por ejemplo, recibieron la distinción bomberos voluntarios de Acebal, nombro algunas localidades cercanas, Arequito, algunos de ellos llegamos, Vigán, Casilda, Chavas, Villamelia, Villa Mugueta, atención, y también fueron galarnorados los integrantes de los cuarteles de Pueblo Esté, Los Quirquinchos, San José de la Esquina, Alcorte y Pavón Arriba. Además, recibieron la mención de honor los bomberos de Berabebú, Melincué, Máximo Paz, Caférata, Carreras, Firmat, atención porque estuvieron también presentes los bomberos de la ciudad de Firmat, Labor de Bob y Bombal, Wilrey, Chañer, Ladeado, Hugo, Esteo de Lina, Villa Cañas, y así podemos estar San Gregorio, María Teresa, Rufino, Venado, Tuerto del Hortondo, Murphy y Santa Isabel. Así que esto pasó en el día de hoy. Fue muy grato para los bomberos porque de alguna manera es un reconocimiento a su labor. Y bueno, también destacar esa ley que se hizo en algún momento y que la llevó adelante Gabriel Real, que también se destacó y se nombró. ¿Nos vamos a ir a la pausa? Vamos, pero vamos escuchando algo. No vamos a ir. En silencio no me gusta. Esto pasaba en la... Perdón. No, que en el próximo bloque... En el próximo bloque ha llegado un regalo muy importante al canal. Y queremos agradecerlo y queremos mostrarlo para que la gente se dé cuenta todo lo que nos quieren. Muy bien. ¿Esto aguanta hasta el próximo bloque? Esperemos. Hay un grupo de granaderos rodeando la fuente. Bueno, a la pausa nos vamos. Hablamos de la nueva vecinal del barrio La Hermosa. Atención, Firmat, y atención a la gente del barrio porque vamos a estar dando los nombres de la nueva vecinal. Ya volvemos. No, 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 no. En el camino aprendí que en ninguna ansia no hay no saber. No, 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 no. No, 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 no. Pero yo no, 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 en nadie. En el camino a pedir que la vida no es su misión La humildad es ese lo que se suele confundir Que es la misma ser servicio y ser un buen servidor En el camino a la tranquila la locura no es dobleza Ni contar la sencillez de los soledores de la libertad En el camino a pedir que es para la caridad En el camino a la tranquila la locura no es dobleza Ni contar la sencillez de los soledores de la libertad En el camino a pedir que la vida no es su misión En el camino a pedir que la vida no es su misión Para la caridad no es su misión Mucho más de lo que vi Lo que me queda por ver No, 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 no Pro fragile ¡Gracias! ¡Gracias! También atiende en la ciudad de Rosario María Fernanda Campelo Abogada Agricultores Federados Argentinos Sociedad Cooperativa Limitada La mejor respuesta para cada necesidad Durante todo el ciclo productivo AFA SCL La gran familia del campo Modernizá tu living cambiando tus sillones Ingresá en www.rglivingdesign.com.ar Y elegí la variante que buscás Seguinos en Facebook RGLivingDesign O llámanos al teléfono 03465-154-1773 Carreras Trabajamos día a día en el progreso de nuestra comunidad Contribuyendo al crecimiento de nuestras instituciones Fomentando el trabajo La educación El respeto Y la solidaridad Gestionamos Para transformar nuestra realidad En pos de una mejor calidad de vida Por vos Por nosotros Comuna de Beravebú Cada día Un paso más por el camino del progreso AXA Herramientas Ferretería Bulonería Jardinería Equipos, soldaduras y plasmas industriales Bluewell Conarco Grupos electrógenos monofásicos y trifásicos Artículos de jardinería Agente oficial Hecho Oleomar Hidrolavadoras eléctricas y a explosión Karcher Work Herramientas eléctricas Bot Dewalt Dremel Black & Decker Makita Skill Herramientas manuales Baco Irimo Celestal Ruchi Cortacésped eléctricas y a motor explosión Seguridad industrial Ropa de trabajo AXA Herramientas Buenos Aires 1350 Firmar Santa Fe Telefono 03465 422-422 420-201 Un banco solidario Es un banco que siempre te va a dar una mano Porque existe para ayudarte Y crece si vos creces también Por eso hoy Tenemos la tasa de financiación más baja en créditos De todos los bancos privados Y así Ayudamos a las pymes Y a miles de argentinos a concretar sus proyectos Tenemos un montón de beneficios más Pensados especialmente para vos Conócelos todos En cualquiera de nuestras 251 filiales O en www.bancocreditcop.com Banco Credit Cop Cooperativo La banca solidaria Atención Viene llegando El espectáculo más tradicional de Europa En gira por América Cuatro únicos días en esta ciudad Pepsi presenta Circo Balas De Monaco Gran debut este viernes 21 a 30 horas Es el gran espectáculo En septiembre Primavera de ofertas El Petinati Hogar Aire acondicionado Split Filco 3200 frío calor 15 cuotas de 368 pesos Moto Mondial L.D.110i 18 cuotas de 630 pesos Seguimos con las super ofertas de tarjetas Cabal Visa Nativa y Master De cualquier banco 12 cuotas sin interés Más 10% de descuento 18 cuotas sin interés Más 5% de descuento 24 cuotas sin interés Recordá Esta primavera en Petinati Hogar Todo es más fácil Comuna de Cafferata Gestionando y realizando obras Para el mejoramiento de nuestra comunidad Microviviendas en el hogar de ancianos Nuevo Centro de Salud Doctor Carraro Plan Más Cerca Cordón Cuneta Refacción y remodelación del edificio comunal Ampliación del alumbrado público Creación del Jardín de Infantes Comunal Viviendas de barrios Y viviendas con terreno propio Construyamos un Cafferata entre todos y para todos Gestión Daniel Gaby Carreras garantizando derechos 10 viviendas en el periodo 2010-2011 Centro Intercultural Raíces Comedor Comunal Huerta en apoyo a vecinos con capacidades especiales Sumando para el deporte local Carreras y sus obras estratégicas Tránsito, paso a nivel Tercera edad, hogar de ancianos Recuperación y revalorización del patrimonio histórico Estación y predio del ferrocarril Mejorar la calidad del agua de red Con creción de la planta de osmosis inversa Comuna de Carreras Administración con sentido común Comuna de Uges Gestionando honestamente y con responsabilidad Nuevas habitaciones y remodelación en hospital Construcción de canal alineador Embellecimiento y mantenimiento de plazas Repavimentación de calles Refacciones en edificio municipal Comuna de Uges Gestión en movimiento Mario Viola y equipo Pinturería Sur junto a PPG presentan La línea hogar y obra Para toda tu casa Nueva tecnología en pinturas sin olor Super lavables Y revestimientos texturados para exteriores De alta calidad Servicios adicionales para nuestros clientes Contamos con una base de datos Con cada color que utilices Y entregamos la pintura batida Lista para usar Además, brindamos asesoramiento técnico De primer nivel sin costo adicional Abrimos sábados por la tarde Domingos y feriados mediodía Trabajamos con todas las tarjetas Todo esto en Córdoba 159 bis O al teléfono 421-948 Tarjeta APLA Saluda a los más de 100 comercios adheridos de Filmat Que todos los meses brindan descuentos y beneficios Exclusivos a sus asociados Parte final de nuestro programa Dijimos Hay nueva vecinal en Barrio La Hermosa Y ya se ha conformado Y tiene sus nombres Sus integrantes Y fue aprobada Fue reconocida en realidad la vecinal Por la municipalidad De Filmat Son imágenes de archivo Cuando se hacían las reuniones Para Ahí está, Leandro lo conozco Yo a Leandro lo conozco Leonardo Maciota Leonardo, perdón Julio Julio Secreto Mi amigo Saludos Ahí está Vamos a dar los nombres El presidente es Leonardo Hugo Maciota Si tenemos otro primer plano Tengo un amigo Que está en un lugar Encumbrado en el poder Yo soy amigo Ah, soy amigo Sí, sí, sí Gran asador Pobre Leonardo El vicepresidente Raquel Mariela Fiornovelli Secretario Omar Richard Luján Tardini El pro secretario Ariel Alfonso Ripoll El tesorero Gabriel Hernán Díez El pro tesorero Oscar Walter Rodríguez La síndica titular Claudia Viviana Ciancio El síndico suplente Gabriel Alejandro Pascualini Ahí está Ese es el presidente ¿Hizo la B de la victoria o me parece amigo? Dijo que pedía dos cafés Todo pasar El síndico Le decía los vocales titulares Karina Adriana Ciarini Elizabeth Viviana Calderón Isabel Concepción Antonia Maximino Y los vocales suplentes Paula Andrea Ripoll Gustavo Julio Laceras Y Miguel Ángel Opi Son los integrantes También lo conozco a Miguel Ángel Bueno ¿Cuánta gente lo conozco? Qué bueno Mucha gente ahí Son los integrantes de la nueva vecinal Que fue reconocida por la municipalidad Y atención Porque si no me equivoco El próximo miércoles 11 de septiembre Van a tener su primer reunión Ya como vecinal Conformada y reconocida Para empezar a trabajar En el barrio Lo que me habían comentado Que era muy interesante Porque digamos La conformación Del grupo Que conforma la vecinal No sé si esto finalmente Quedó reflejado en la lista o no Pero que estaba realmente muy divertido Porque había una heterogeneidad total De representantes Y así Más o menos Respecto a su pertenencia A distintos sectores políticos No están todos concentrados En esa vecinal Pero sí es heterogénea O sea Ponele Hay gente que milita En la línea municipal Hay gente que también Está militando Con Bellón Algunos con Marilín Por lo que sé No sé si están todos contenidos Pero sí es bastante heterogénea O sea Hay gente que está Ligada al frente Hay gente que está Ligada al justicialismo Bueno Eso es lo que se logró Cerrar Y ya está Y el 11 Hace su primer reunión Fue reconocida por la municipal ¿Usted vio alguna vez A David Copperfield? Sí David Copperfield Sí ¿Y tenemos algo parecido? A ver Miro lo que tengo Espero que no se me caiga Porque me matan Tontín, tontín, tontín Tontín, tontín Así que debe ser importante Lo voy a poner acá Lo voy a poner acá Nada por aquí Nada por aquí Lo que huele Lo que huele ¿Usted hace los honores? Yo hago así Quito Y tenemos Oh, impresionada Habemus empanada Habemus empanada Esto es Aplauden en el control Habemus empanada Mirá Tita y Kuki Son los dos Hacedores Tita es la que ha puesto Las manos El talento Pero el ojo Controlador de Kuki Es lo que garantiza En base a la experiencia De hincarle el diente La calidad de las empanadas Así que muchísimas gracias Ojo y diente también Para certificar la calidad Muchísimas gracias A Tita y a Kuki Los suegros de Walter Diegues Realmente muchísimas gracias Por este regalo Los quieren a Walter Y seguramente Sí, sí, sí Hay que ser buena gente No, realmente Realmente Y además para traer una empanada No, y lo que seguramente Va a ser el primero De una serie de osequios Que vamos a ir recibiendo Recibiendo de ahora Todos gastronómicos Si se puede Por supuesto Yo lo único que quiero decir Que espero que estas empanadas Estén libres de todo tipo De aditivos Que saben colocar en el control No, no, no Esas cosas fuertes Que traen de otros países Y que después hace que uno Le quede la boca así Como la mulatona Bueno, esperemos que No haya pasado por ese sector Cosas fuertes Que traen de otros países ¿Qué estuvo probando? Sí, no, no ¿De qué país? De Latinoamérica Lo dijo su criterio Si le digo Bolivia Si le digo Colombia No, bueno Depende Yo le digo Si me dice Perú Puede ser Un putapareo En Chile también Chile, claro Por supuesto Bueno, vamos a los números De la Quinella Y espero que puedan durar Estas empanadas De aquí al final del programa Nombremos nuevamente A esta gente Que nos trajo Tita y Kuki Tita la que las ha hecho Y Kuki El ojo Crítico Gracias a los dos Muchas gracias Vamos a la Quinella Agencia Cash De Alan Zanini Quinella Juegos instantáneos Cobro Express Saldo virtual Tarjetas para celulares Kiosco Cabinas telefónicas Vos ponés el pálpito Cash La suerte Agencia Cash Buenos Aires Y Perito Moreno A ver si llegamos A todos los números A la cabeza De la Quinella De la Nacional El 2791 El 91 El excusado Pablo El segundo El 7655 Busca el 55 El 55 La revolución Ah no La música El tercero El 3830 El cuarto El 8593 El quinto El 6506 El sexto El 4928 El séptimo El 6656 El octavo El 888 El noveno El 3955 Y el décimo El 7546 Quizás En la Quinella De Provincia De Buenos Aires Ya me dice la música La cabeza El 9503 El 3 otra vez San Cono El segundo El 78822 El 22 El loco creo que era El tercero Sí, sí El 1621 Pablo El tercero El cuarto El 6262 El quinto El 4921 El sexto El 9213 El séptimo El 5921 El octavo El 2051 El noveno Para el 6932 Y el décimo Y el décimo El 415 Lo que estamos escuchando Es un gran tema De las pelotas Muchas gracias A mi amigo Nicolás La Bombarda Que yo se lo he pedido Por el tema Que realmente Me gusta muchísimo El pronóstico del tiempo Para los departamentos Caseros Constitución General López Y San Lorenzo Mañana miércoles La máxima 22 La mínima 7 grados El jueves Parcialmente nublado La máxima 26 La mínima 8 Y el viernes La máxima 29 grados La mínima 13 Calorcito Para el fin de semana Si no me equivoco Si mal No me equivoco Qué buen tema La soja 1930 El trigo 2.400 El girasol 1.470 El maíz 870 El sorgo 870 Pesos Bueno A mi me han pasado Otro tema Por línea de orden A mi acá Nicolás El sonidista O sea Esto es una cuestión Para que yo me equivoque al aire Listo Me pasaron uno de Queen Bueno No, no Porque lo pedí yo Papá Como vos Le agradezco Porque es gente Bien predispuesta Son buena gente No como usted dice Bueno Bueno Le quiero decir una cosa En el final del programa Porque lo había prometido Doy una puntita Y por ahí mañana Lo desarrollo Tiene que ver con el básquetbol El viernes va a haber Una reunión importante Para definir De qué manera Se va a jugar El torneo federal Donde van a estar Argentinos Y firmar Jugando En el mismo torneo Anteriormente se hacía Que la zona de Entre Ríos Jugaba en la primer pase Y la zona de Santa Fe Por otro lado Firmar que de Santa Fe Está en la zona de Entre Ríos En esta cosa loca Que se ha hecho Como siempre suele suceder Pero me dicen Que puede haber una posibilidad De que estén juntos Y que en esa zona Entre Ríos Santa Fe Todos juntos jugando Se suman tres equipos De Buenos Aires Por ejemplo Pedro Echagüe Que ya jugó en algún momento Frente a Firmat En Liga B San Lorenzo de Almagro Y el gran Y querido Platense Así que atento Porque por ahí Argentinos y Firmat Tienen que jugar con Platense Por supuesto que van a perder Ambos partidos Contra nuestro equipo de Platense El marrón Pero es una posibilidad Insisto en esto poniéndome serio Que tres equipos de Buenos Aires Se sumen a los de Entre Ríos Y Santa Fe Y si usted tiene que entregar Su equipo No debe entregar Por Firmat O por Argentinos Son los dos clubes de su ciudad Entrega No El marrón no se entrega nunca Entrega el club Nunca se entrega el marrón Bien alto Escucha Ojo porque puede haber clásico El viernes se va a estar definiendo Ojo porque puede haber clásico En el torneo federal En la primera fase Qué bueno Y en la primera fecha Porque no el clásico en la primera fecha Pero digo A partir de que se unirían Santa Fe y Entre Ríos Más tres equipos de Buenos Aires Puede haber clásico en la primera fase Y primera fecha En el torneo Una buena noticia Una buena noticia Es verdad Habría 28 partidos En la primera fase Y esto está bueno ¿Nos vamos? Vámonos A las empanadas nos vamos Nos vemos el jueves Tita y Kuki Gracias Un beso Y a los demás Aprendan de Tita y Kuki La ruta del artista Se viene con Didino Didino es el que va a estar En la ruta del artista En Instagram Que la pase Cuando Solo Solo En la ruta del artista ¿Por qué? Donado la ruta Derecha ¡Uno! ¡Líguense! ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, Pasarito del Campo! ¡Venga, Pasarito del Campo! ¡Viva! ¡Viva! ¡Arriba, compañeros! ¡Viva la patria! ¡Viva la patria! ¡Viva Firmán! ¡Viva! ¡Viva! ¡Contra marcha en Pabellén! ¡Aurea! ¡Viva! 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 ¡Me preparamos! ¡Me preparamos!